Música Aunque no pudimos sacar el panal así completo Música Y que tal amigos, como están? Espero que se encuentren súper bien Este día vamos a hacer una actividad bastante interesante Y la cual a ustedes les gustó bastante y les llamó la atención Les cuento más al rato, pero ahorita les voy a presentar a los integrantes Que me van a ayudar a hacer esta pequeña actividad Guillermo, ese es el pequeño Guillermo el Anderson y la Sammy por último que es esta espero que nos vaya bien y que no salga ninguno de estos niños herido o con el ojo hinchado y listo llegamos al lugar donde se va a realizar la actividad la cual es simple porque esta actividad conlleva un pequeño riesgo de que te puedas quedar con el ojo hinchado con la pierna hinchada con algún dedo hinchado pero de ahí no paso acá tengo a mis sujetos de prueba con los que vamos a estar haciendo dicha actividad así que deseennos suerte y miren atrás de nosotros en esa mata en esa mata es donde se encuentra el panal de avispa la cual es bastante común en mi comunidad básicamente este panal está hecho del dulce de las flores las avispas suelen ir de flor en flor en busca de dulce y luego vienen a recolectarlo en dichos panales miren esa belleza uno de los panales más grandes que he visto y esperemos que igual tenga bastante miel este día nosotros vamos a tratar de tomar el dulce por la fuerza no vamos a utilizar lo que es el humo lo que comúnmente utilizamos para ahuyentar a las avispas en este caso tengo tres sujetitos de prueba ellos nos van a ayudar a bajar la miel ellos sabrán cómo hacen si se dejan picar o no en fin aquí tenemos la flor de guantú le llamamos así también sacan el dulce de esta flor posteriormente los llevan acá donde nosotros lo consumimos con gusto acá tenemos un pequeño dilema el cual es la altura como sabrán nosotros tenemos que subir luego nos vamos a meter en graves problemas con las avispas y veremos si no se caen si nos lloran ahorita están sonriendo cuando veamos si esta sonrisa les dura todo el proceso así que sigan viendo con las avispas vamos vamos a le m a 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 de una ¡Hala, Chuan! ¡Hala! ¡Oh, Díaz! ¡Hala! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hala, Джamá! ¡Hala! ¡Hala, Chuan! ¡Hala, Tyl! ¡Hala, Tyl! ¡Hala, Tyl! ¡Pensamos! ¡Gén, Renrador! ¡Venga, Maremoso! ¡Oh Dios mío! ¡Mamá, está bien! ¡Qué le gana conmachinar! ¡Yo tengo amor de piñona! ¡Vamos de casa! ¡Mamá, pégale si quieres Andeson! ¡Pégale, pégale y llénase! ¡Bájate, bájate, bájate Andeson! ¡Bájate! Ya que no pudimos agarrar el panal con las manos Vamos a proceder con algo drástico Que es a tumbar con un palo Bastante largo vamos a tumbar el panal Y cuando caiga lo vamos a recoger La última de las esperanzas Como les dije Soluciones drásticas Ojalá no salgamos muy picados de aquí Pero vamos ahora sí A darle, a darle ¡Cópede! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡ yes! ¡Ar nóis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no pudimos sacar el panal así completo pudimos sacar lo que son las larvas que pronto se van a convertir en pequeñas avispas De ahí lo que podemos encontrar también es un poco de miel y los restos de la casita de las avispas Para la elaboración de esta miel las avispas utilizan cualquier tipo de dulce que se encuentre en las flores principalmente y en los restos que por ahí podríamos dejar las personas de azúcar o algún dulce No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Bueno después de unos cuantos minutitos bajamos el panal casi todos por no decir excepto la Sammy nos dejamos picar por las avispas y lo peor del caso es que este panal ya ha estado por abandonarse ya no ha habido tantas avispas como al principio cuando lo vimos como se nota a mí también me picaron aquí ya terminamos con bastantes piquetes y con poca miel la cosa era divertirse y creo que en un porcentaje sí nos divertimos ojalá les haya gustado el video y si fue así ya saben dejen su like, su comentario y suscríbanse nos vemos en la próxima y siempre hay algo más por ver corto